Este video es un llamado a todos, pero especialmente a mis amigos y compañeros creativos ahí afuera. El coronavirus está demostrando ser inpredictable. No les voy a mentir, estoy muy asustado y temo por mi familia, temo por mis amigos y por el futuro, qué va a pasar después, pero no es tiempo para sentarnos y relajarnos a ver películas y series. No, no podemos bajar el ritmo ante todo esto. Es cierto que el trabajo se ha limitado mucho en los últimos días, pero también en otros sentidos se está impulsando muchísimo habilidades que pueden ser realizadas de forma remota como la programación, el diseño gráfico, la edición de fotografía y video, el diseño de interfaces y un sinfín de habilidades. Y hablo a los creativos especialmente porque ahora que el mundo entero está en cuarentena, es nuestra oportunidad de crear tanto como podamos, de aportar tanto valor como sea posible, de enseñar, de mostrar, de captar esa atención que hace algunos meses no hubiéramos podido conseguir y que ahora, por así decirlo, está siendo desperdiciada en series, películas y todo el internet. ¿Y qué hay si yo no tengo estas habilidades? Bueno, tampoco es tiempo de relajarse y de esperar a que todo esto pase. De hecho, es el momento perfecto para aprender y para trabajar más duro que nunca, para hacerte más valioso en todos los sentidos de la palabra y prepararnos para todo lo que se viene. Por eso hoy, con este video, quiero invitarte a no parar, a no dejar que tu espíritu sea aplastado por el miedo, a cuidarte un montón, a cuidar a los tuyos, a tomar todas las precauciones necesarias para que el día en el que nos volvamos a abrazar, podamos celebrar que no nos rendimos.